Hola Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Hoy las gallinitas están un poco con frío Bueno, no con frío, pero quiero hablar de lo resistente que son las gallinas criollas Ante el frío, ¿no? Como ustedes pueden observar Acaba de llover y justamente quería agarrar este tema, ¿no? La lluvia, ustedes saben que los pollitos Más que todo cuando están a este tamaño A este tamaño que ustedes ven Los pollitos siempre, siempre Siempre se enferman, ¿no? Y más que todo la gripe Muchos también me estaban preguntando acerca de la gripe La gripe les da por el frío Cuando llueve no le cuidas bien y todo eso, ¿no? Entonces Como uno no le cuida bien a sus gallinitas Llega la gripe A otros le conocen como la moquilla y todo eso, ¿no? Y pues salvar de la gripe Es un proceso Yo prefiero que mis pollitos no se enfermen A un tratamiento con la gripe, ¿no? Ya que nosotros para la gripe Habíamos utilizado vacunas, ¿no? O sea, todavía teníamos que poner la ampolla En el pecho de las gallinas Así que tienen que tener bastante, 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 bastante Este, cuidado en esa parte Y pues quiero hablarles Las gallinas criollas son perfectos Si vives en un clima donde hace demasiado frío Sé que muchas personas nos ven de lugares donde hace frío, ¿no? Y también sé que nos ven personas de lugares Donde hace demasiado calor Y creo que para eso, para ese ambiente Lo adecuado son las gallinitas criollas Que ustedes están viendo enfrente ¿Saben por qué les digo esto? Porque nosotros Hemos enviado también O sea, pues este Por los lugares donde hace frío A las gallinitas Y pues nunca se han muerto, ¿no? Ustedes se dan cuenta Ahorita está haciendo frío, un frío Está que corre el viento Y las gallinitas están como que encogidos, ¿no? Y por eso yo les digo, amigos Si ustedes viven un clima frío Las gallinas criollas son resistentes Ya, pero tampoco no son muy resistentes Que digamos Tiene que haber su tapa Tienen que cuidarlo, ¿no? Por el hecho de que son gallinas criollas Y no se les Se les tiene que atender, ¿no? Porque a veces hay personas Que no atienden a sus gallinitas O sea, las gallinas criollas Son una de las más resistentes Así les abro mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, los pavipollos Son súper débiles Ustedes que ven este pavipollo De acá es súper débil, súper débil Prefiero que compras Que crías una gallina criolla A que crías un pavipollos, ¿no? Así que, amigos Si van a elegir Yo les recomiendo La mejor raza Es la gallina criolla mejorada Son gallinas criollas Ya sean al frío O al calor, ¿no? O al sol, como se dice Ya pues, amigos Así que Ustedes dejan en los comentarios Qué tipo de gallina tienen Y qué tipo de gallina creen Que es la más fuerte Suscríbanse Y apóyanos con un anuncio Un anuncio Y apóyanos con un anuncio